Gente, en el vídeo de hoy nos encontramos en el madrileño barrio de Salamanca y justo a mi espalda, el Mercado de la Paz, que no solo tiene una amplia oferta de mercado, sino también gastronómica, con un 4,5 sobre 5 en más de 9.000 comentarios, adentro vídeo. Vamos para allá, chavales. O sea, básicamente, voy a probar aquí todo lo que pueda, ¿eh? Vamos a ver qué nos encontramos por ahí. Bueno, gente, ahora sí, ¿vale? Allí, Sanabria Caterin, la terraza Casadani, que ahí tenemos que probar cosas. Vamos a dar primero una vuelta por el mercado, a ver qué nos encontramos y qué podemos probar, ¿vale? Mira, aquí tenemos pollería, carnicería, las viandas de Julián. Buena manteca ahí, ¿eh, chavales? Aquí, gallino, patatas. Ah, estas son las papas. Estas son las papas que yo vi. Sí, puedes probarlas. No, quiero una pequeña. ¿Cómo es la pequeña? Sí, así. ¿Y viene con salsas? Sí. Eh, dame una de dos salsas. Nada, mostaza, miel y wasabi. Me pongo aquí, donde quiero. ¿Son chips? Chips caseros, tío, de toda la vida. Qué bueno está. Lo que me ha gustado y me ha dado mucha confianza, que es que me ha dicho, ¿lo quieres probar? Toma, ajo. Mostaza y miel. Qué bueno está, ¿eh, qué bueno está, qué bueno está. Aquí te vienes con tres o cuatro, pides una grande y buen entrante, ¿eh? Joder, empieza bien el mercadito este. Está petado de gente. Es que he venido mucho a repartir y siempre está petado. Es una maravilla, mira la salsa, ¿eh? La salsa tiene mostaza de billo y no es muy fuerte, ¿eh? Las papas están exquisitas, pero exquisitas. Vamos a ganar el wasabi, chavales. Hostia, ganar el wasabi, que flipas, ¿eh? Vale, picante 3 sobre 10, pero el saborazo no tiene, es lo bueno, tío. Abajo está la mandanga, ¿eh? Abajo está la mandanga. Las papitas han sido un acierto. Las salsas muy ricas, yo a esto le doy un 7, ¿eh? Repetiría mil veces, la verdad. Ah, vamos a pedir el carpaccio de tomate. ¿Puede haber un manjar mejor que este? En la vida, tomate, aceite y sal. Bueno, bueno, bueno. Voy a pillar uno de cara, con vuestro permiso, ¿eh? Buah, chaval, qué exquisitez, qué cosa mágica. ¿Cuánto cuesta esto? 12 euros este plato. Me parece un regado, tío. Maravilla. Qué auténtica maravilla de plato. Es súper básico. Los tres tomates, aceite de oliva virgen extra y sal buena. Sal de la... Esta que es como sal mal, ¿dónde está? Y esto está espectacular, gente. Tomate piña holandés. Y el rojo es de Navarra, este. El único que paró que le voy a poner, y esto me lo enseñó el grande de César Blue, es que este tomate está en nevera, por lo cual está muerto. Es un tomate que tendría que estar vivo, al aire, expuesto, y al tener en nevera pierde eso. No está atemperado. Cuando sí, está muy bueno. Pero nada que ver con los tomates que comimos en Casa Julián de Tolosa. Esos son datos, ¿eh? Cosas que vas aprendiendo a base de visitar sitios e ir con gente que sabe más que tú, ¿no? Al final. La temperatura se nota un montón. Tomate, más que he probado, le doy un 6,5 por eso, por el tema de la temperatura. Si no, le daría más puntuación. Igualmente, está muy rico y lo volvería a pedir. Bueno, el total han sido 20,80 euros. La ensalada de tomate, 12 euros. La caja pequeña de patas fritas con dos salsas, 5,20. Y la Coca-Cola cero de bote, 3,70. ¿Vale? Tampoco es barato, pero es aceptable. Y vamos a continuar. A ver qué tal. Bueno, gente, vamos a ver qué más nos encontramos. Mirad, mirad la pescadería, chavales. Qué pintaza. Y arriba tienen el difusor de agua. Para ir refrescando un poquito. Mantener fresco todo el pescado y todo. Vale, aquí hay charcutería, frutas y verduras por aquí. Vale, aquí en este lado. Anda, aquí en este lado hay más cosas. Flores. Una granja ecológica. Platos listos para consumir. Anda, mira. Salteado de pollo. Bueno, pues qué buena pinta tiene este sitio, la verdad, para comprar frutas y verduras. Tiene muy, muy, muy buena pinta. Vale, aquí hay un sitio que se llama La Niña. ¿Lo ves? Aquí tienen tostas, hamburguesas, arroces. Pues está petado el baileste, ¿eh? Menú en día, 13 euros. Con razón está petado. Crema de calabaza, brócoli al vapor rehogado con ajito, fettuccini con verduras, arroz al horno. ¿Arroz al horno? Se lo dejo cordobés. De segundo. Tiras de tornera en salsa de boletus con puré de paradas cremoso. Pollo asado con papas paladera, churrasco a la plancha con arroz de paradas, frutas y filete de mero con anidoli y ensalada mixta. Hostia, qué buen menú. Aquí tenemos Mateo, cuchina italiana, pasta fresca y esto es una focaccia. Una focaccia. Hostia, qué pinta tiene esto, ¿no? La focaccia hasta pichico. ¿Quiero una focaccia de estas? Pues no sé, ¿cuál me recomiendas? Eso, ¿vale? Una de esas. Venga, genial. Pues eso, la carbonara. Tiene panceta, el huevito. La verdad que la masa es, mirad, es como bastante, muy guidita. ¡Coñón! Mmm, favorísimo. ¿Ves ahí la panceta? Qué rico. ¿No os pasa que la comida italiana nunca falla? No sé por qué, tío. Te lo juro que es que nunca me defrauda la comida italiana. O sea, qué maravilla. Encantadísimo con esta comida. Ahora, es contundente la ración, ¿eh? Maravilla. Maravilla. Ah, no es panceta, es one challenge. No lo sé, la chica me ha dicho que es panceta, pero está muy bueno, ¿eh? Bueno, pues, la focaccia de esta carbonara, cinco euros y la verdad que llena bastante. Me he pillado esto para llevar, se lo regalaremos a alguien que viva en la calle porque es demasiada comida. A ver, cinco pavos, es un regalo. Me encanta. Vamos a ver qué más nos encontramos por ahí. A ver al fondo qué hay, que al fondo hay cosas, ¿eh? Parrilla argentina. ¡Oh, mira esa parrilla, qué buena! Vale, aquí tienen todo. La entraña, el matambre, la fruta de cuadril. Va, un chori con chimichurri. Me voy a sentar por aquí. La proboleta se llama parrilla sanabria. Proboleta, 8,90. Chorice de río, yo, 5,50. Choripán con chimichurri, 6,90. Empanada de carne, 3,90. Mollejas de hernera, pero unos precios bastante decentes para donde está. Bueno, aquí tenemos cabeza, es un poquito de verduras salteadas, un poco en la parrilla con aceite de oliva, un poco de pina y hierbas, guarnición de la casa, pan con pina y hierbas y queso. ¿Eso es el regalo? Es un servicio de mesa incluido en el sándwich. Aproveche, si no le guste. Vale, son verduras, verduritas encurtidas, berenjena, pimiento, aceituna, pancito con arégano al horno, cebollita. Y un quesito curado. Buen entrante, la verdad, ¿eh? Están muy buenos. Aquí está el choripán, chavales. La mandanga buena. El pan está tostadito. Es un pan chapata. Una chapatita, pan cristal, que se dice. Esto es un buen choripán, ¿vale? Cuando el choripán sale por los lados del pan. Sé que estamos en España. Sé que estamos en un mercado gastronómico. De momento, choripán 1, el resto 0. ¡Joder! Tan simple, tío. Tan simple y no falla, tío. Han dejado el pabellón altísimos la gente, ¿eh? El choripán está muy bueno, pero es que el pan está increíble. Me ha gustado mucho, tío. Oye, qué buena experiencia haber parado aquí. El choripán más el agua más el aperitivo. 10 euros, tío. 10 putos euros. Choripán 6,90. Agua 1,60. Servicio de mesa. Este aperitivo 1,50. 10 euros. 10 euros. Es un chollazo, de verdad. De lo mejor del mercado, sin ninguna duda. Vale, vamos a dar una voltecita a ver si hay más cosas. Taquería Polanco y Co. Fijaros, está aquí la tintorería y está aquí la gente comiendo. Y es que hay un olor a químico de la tintorería que yo no sé cómo la gente se puede sentar aquí a comer. Y aquí, casa Dani, la tienda. Esta es la cola, chavales. O sea, la cola le jode el escaparate a tres locales. Yo, uno. Pero barra, ¿no? Claro. Pero aquí, donde sea, me da igual. ¿Dónde sea? Sí, llevo un rato aquí esperando. Qué majo, este sí que sabe. Ole, gracias, majo. ¿Dónde está dentro, perdón? No, tú me digas. Mira, te voy a salir la cartita. Yo te lo pido ya todo cuando vengas. Este camarero es Dios. Vamos con la croquetilla. Croquetilla de jamón, de la de toda la vida. Bueno. De la abuela. Correcto. Un cinco. Ya está. Ni más. ¿Sabe la ensaladilla qué tal está? Está bastante buena. Me gusta la ensaladilla. Pero para mi gusto, está demasiado fría. Y a mí me gusta cuando la ensaladilla está templada. Que se nota que no ha estado tanto tiempo en la nevera las verduras cocidas. ¿Vale? Y tiene demasiado agua. Y eso se nota que es de las verduras que las han tenido ahí un montón de tiempo en la nevera. Y no... Eso es lo que no me gusta de la ensaladilla, la verdad. La tortilla, gente. Tiene una pintaza espectacular, la verdad. No sé si es la mejor tortilla de Madrid, pero de las mejores, por supuesto. Y fíjate, Dani es famoso en Madrid, Casa Dani. Si es que hace un año hubo un problema de salmonella, pero oye, corregido. Y aquí están, un tren otra vez. Buenísima la tortilla, de verdad. Con su cebollita, semi cuajada, me encanta. Con la tienda de maravilla. La tortilla le di un 8, pero las he probado mejores, os lo prometo, eh. Tengo un vídeo probando tortillas de Madrid. Por aquí arriba en las tarjetas, venís que tortillas. Esa está buena, pero las hay mejores. Oye, los callos, chavales. Los callos, un 9. Tiene su picante, pero es un picante de 1 al 10, un 4. La salsita tiene ahí su colágeno. Qué ricos están los callos, tío. Es de mis envías preferidas. Si tuviera que elegir unos callos de Madrid, estos estarían en mi top 5 seguro, eh. Maravilla. A mí, la verdad, que todos los mercados que hemos visitado hasta ahora estarían top 1 o top 2. Comida sentenciada, los mejores sitios para mí que hemos probado aquí, sin duda, en este orden han sido Casa Dami y Argentino, Parriada Argentina, top 1, focaccia top 2 y el resto, ¿vale? Ahora, vamos a ver esta tarta de queso y a ver la cuenta. Vale, pinche de tortilla, 4 con 30. Ensaladilla, media, 8. Media de callos, 9. Coca-Cola 0, 2,80. Tarta de queso, 4 con 10. 30. 30 con 10. Está espectacular. Qué maravilla. De tarta. Y bueno, gente, la verdad, que hemos comido como reyes, lo hemos pasado muy bien. Ha sido bastante satisfactorio y diría que todos los mercados que llevamos hasta ahora ha sido de los mejores que he visitado. Así que nada, gente, si os ha gustado, ya sabéis, suscribíos, dejad un like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!